Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, el fundador de Microsoft, un gran filántropo y también es conocido por su gran afición por la lectura y por las recomendaciones de libros que suele hacer en su canal de YouTube. Pero lo interesante es que Bill Gates no solo ha recomendado libros, sino que también ha hablado de sus hábitos de lectura y eso es precisamente de lo que hablaremos hoy, de los hábitos de lectura de Bill Gates, de algunos de sus tips para entender mejor sus lecturas. Pero antes de empezar, si eres nuevo y este es el primer video que ves del Estante Literario, bienvenido al canal de La Buena Lectura. Suscríbete para que conozcas muchas recomendaciones de libros, muchos tips de cómo leer mejor, cómo entender más los libros, recomendaciones también para escribir y muchos otros temas más relacionados con la literatura. Así que suscríbete al Estante Literario y sigámonos viendo. Hagamos una amistad literaria. Veamos entonces juntos el video de cuatro consejos de Bill Gates para leer mejor. Lo que es muy importante. Cuando lees, hay que ver, hay que tener cuidado de que realmente se concentrar. En particular, si es un libro de nofíciono, ¿también lo que tiene? ¿También lo que tiene? Y agarro de nuevo y agarro de lo que tiene? Para mí, tomando nota para que me asegúe de que me estoy realmente pensando en lo que está 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 en lo que está. Si no te desagree, es que no te da cuenta de la literatura. Es realmente un poco frustrante, por favor diga algo con lo que me acuerdo para que pueda llegar al final de este libro. Vamos con lo que está diciendo, como dice Bill Gates, y así poder interiorizar más nuestro conocimiento que recibimos por el libro y también ponemos en práctica el conocimiento que ya sabemos. Vamos ahora con el segundo consejo. El segundo consejo es no empieces libros que no estás seguro de que vas a terminar. Este consejo me gusta porque a pesar de que estoy de acuerdo en que debemos dejar libros que no nos están gustando, que no estamos disfrutando, yo trato en lo posible de no hacerlo y realmente decidir muy bien qué libros quiero leer para asegurarme de que lo vaya a terminar. Aquí viene un punto interesante y es que a pesar de que es bueno recibir recomendaciones literarias como estas que yo hago en el canal o como mucha gente, es muy importante leer los libros que realmente queremos leer y no los que todo el mundo está leyendo o los que nos meten por los ojos cuando los publican. Deberíamos de leer libros que nos intriguen, que queremos saber qué pasa, que queramos aprender cosas de él. Así que siempre enfoquémonos en los libros que queremos leer, incluso muchas veces tenemos listas de libros. Tengo un montón de libros por leer en Goodreads, por eso síganme ahí. Pero muchas veces leo libros que no están ni siquiera en la lista y es porque en un momento dado quiero leer un libro en específico que de la nada llegó a mi vida y ese libro es el que me intriga, ese es el que me quiero leer. Aquí un buen consejo es por ejemplo, si ya acabamos de leer un libro gigante y no queremos leer libros grandes entonces leer uno pequeño o si no tenemos mucho el hábito de leer pues leemos un libro corto digamos que comprometerse con un libro gigantesco si no estamos preparados para hacerlo es casi un suicidio así que en esos casos es mejor escoger lecturas cortas y esperar el momento en donde estemos con ganas de leer a ver si algún libro que en este momento no nos sintamos listos para leer. Tercer consejo El tercer consejo de Bill Gates es más libros físicos menos libros digitales y te quiero decir Bill Gates inventaste el computador y estás renegando de lo digital bueno en realidad no lo culpo porque leer libros físicos en realidad genera una conexión más grande con el libro no lo dudo, yo lo siento, es diferente la experiencia, las páginas, uno recuerda la portada, la letra realmente es una experiencia muy diferente y muchas veces más enriquecedora que los libros digitales pero los libros digitales tienen ventajas impresionantes entre ellas está por ejemplo lo que menciona Bill Gates ahí es que cuando uno viaja es genial llevar estos aparatos también los libros son muchísimo más disponibles acá es más fácil comprarlos permite muchas formas también de interactuar con la lectura y quizás algunas más eficientes que un libro físico no es ni para allá ni para acá pero realmente leer libros físicos es muy bueno pero no olvidemos los digitales ahora vamos con el último consejo si estás leyendo libros como estos quieres estar sentado por una hora a una vez porque si no te vas a tener la mente de lo que estaba leyendo no es el tipo de que puedes hacer 5 minutos aquí o 10 minutos allí los artículos de magazine o los videos cortos de YouTube encajan en esos pequeños lugares y así que cada noche estoy leyendo un poco más de una hora y así que puedo tomar mi libro actual y hacer algunos progresos este consejo quizás con aquel de tomar notas es para mí el más importante de este video y esto de separar un buen tiempo para leer he hablado ya en mi video de cómo leer y entender libros difíciles porque realmente es muy importante estar dispuesto y sentarse con todas las comodidades y facilidades a leer un libro sobre todo si es un libro difícil como también dice Bill Gates en el video para lograr esto es muy importante por ejemplo tener una rutina saber más o menos a qué horas leemos o despegarnos del celular o por ejemplo usarlo para poner un temporizador usar la técnica Pomodoro y poner un temporizador de 30 minutos, 40 minutos en los que estemos completamente concentrados en la lectura esto es esencial a la hora de leer a la hora de llegar a un nivel de concentración importante que a veces es difícil llegar y si lo estamos interrumpiendo constantemente no vamos a llegar a ese estado de concentración en la lectura y esto es algo que yo viví en carne propia y que lo experimenté todos los beneficios y cosas geniales en la maratón de 15 horas de lectura que hice hace poco y que pueden ver acá ese video que estuvo genial así que este consejo fundamental si queremos entender lo que leemos si queremos leer bien sentémonos dedicados a leer cómodos y dispuestos bueno hablando de esa maratón de 15 horas de lectura les cuento que en un futuro en mayo voy a hacer otra maratón y ustedes van a poder escoger qué voy a leer en esa maratón y lo van a hacer por medio de un link que les voy a enviar a su correo así que si no estás suscrito a la lista de correo del estante aquí está el link para que lo hagas bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado cuéntenme cuál de estos consejos fue el que más les gustó el más revelador pónganlos en práctica y nosotros nos vemos en un próximo video del estante literario si se suscriben y activan la campana de notificaciones nos vemos en un próximo video buena lectura chau